Hola, ¿qué tal amiguitos? Bienvenidos sean. Yo soy Oruguita Katy y me da mucho, muchísimo gusto que estén aquí conmigo. En esta ocasión les voy a compartir un tema para Windows 10. Es para explicar. Este tema está 100% modificado por mí. El original yo lo descargué de una página oficial. No lo tomé de ningún canal ni de ningún blog. Antes que nada, también les recuerdo que deben de tener parcheada su computadora para poder aplicar temas de terceros. Cada parche es diferente en cada sistema operativo. Windows 7 tiene el suyo, el Windows 8, 8.1 también y también Windows 10. Yo les dejo el que yo estoy utilizando ahorita en Windows 10. También les voy a dejar un programita que lo tienen que instalar para que se les visualicen las imágenes que yo le he puesto al tema en el fondo de las carpetas. También van a encontrar en la descripción del video el link del tema y el link del canal de un amiguito donde él también les ofrece algunas aplicaciones para poder modificar algunas cosas en Windows 10. Ahí van a encontrar también el programa que se llama Starless Bar que sirve para regresar el menú de inicio a como estaba en Windows 7. Y algunas otras cosas como modificar el reloj de la barra de tareas y algunas cositas más. Los invito a que vayan a visitarlo y ahí van a ver muchas cosas. Bueno, ustedes pueden instalar su tema, perdón, ustedes pueden instalar el parche antes o después de instalar su tema. No hay ningún problema, es lo mismo, ya sea antes o después. ¿Ok? Bueno, también los otros programitas los pueden instalar antes o después. Yo ya tengo instalado el Starless Bar y tengo instalado lo que es el Store Promise para poder visualizar las imágenes. Lo que no he instalado es el tema porque lo quiero hacer aquí delante de ustedes. Y bien, bueno, una vez que ya ustedes tengan todas sus cositas, vamos a descargar lo que es el tema. Es un archivo RAT que vamos a dar clic derecho, extraer aquí y automáticamente nos va a dejar esta carpeta donde aquí adentro vamos a encontrar el tema. Yo ahorita no tengo instalado nada, vamos a instalarlo. Les voy primero a mostrar la vista previa. Instalar los temas es como en cualquier sistema operativo. Esto sí es igual. Van a copiar los dos archivos, me van a dar clic derecho a copiar, se van a ir a equipo, disco local C, van a buscar Windows y vamos a buscar resources en temas y aquí adentro lo van a pegar. Yo ya no lo hago porque yo ya los tengo instalados, se dan cuenta que aquí está y aquí está. Ok, una vez que ya hayan hecho eso, nos vamos a ir a nuestro escritorio y en cualquier parte del escritorio vamos a dar clic derecho, personalizar. Se nos va a abrir esta ventana, vamos aquí a temas, configuración de temas, se nos va a abrir la ventanita tradicional de personalización. Vamos a elegir el tema deseado que es este, le damos un clic y si se dan cuenta ya se me aplicó el tema. Voy a cerrar esta ventana. Ahora sí, nos vamos a ir aquí a fondo. Aquí en fondo ustedes van a poder cambiar el wallpaper que yo les he dejado. Por eso si ustedes desean, si no les gusta este wallpaper, pues lo pueden cambiar. El tema no le va a afectar en nada al tema. Le van a dar aquí, en esta pestañita de aquí, y van a elegir imagen. Aquí van a salirles algunas que ya vienen por default. Si no les gusta, le dan en examinar y van a buscar en su computadora donde ustedes tengan sus walls o sus imágenes o lo que ustedes quieran. Ahí la van a buscar, la eligen y bueno, yo lo pongo en cancelar porque no lo quiero poner. Y ustedes eligen la imagen y se les va a cambiar. Ahora, si ustedes se dan cuenta, este wallpaper no me llena la pantalla. Pero no se preocupen, eso se soluciona muy fácil. Y yéndonos un poquito más abajo, aquí donde dice elegir un ajuste, vamos a desplegar este menú y vamos a poner rellenar. Y automáticamente ya se rellenó nuestra pantalla. Nos vamos a ir a colores. ¿Qué es colores? Bueno, a ustedes les va a salir desactivado, ¿ok? Colores es para aplicarle un color a nuestro menú de inicio de Windows 10. Esto lo van ustedes a visualizar con la tecla Control más Windows. Colores, las aprietan las dos juntas y nos va a aparecer el menú. Aquí está. Bueno, lo que vamos a cambiar va a ser el fondo de las aplicaciones, textos, iconitos o accesos. Y también el fondo de aquí. Y esto lo vamos a poder hacer desde aquí. Aquí le vamos a dar, elegir automáticamente un color de enfasis. Lo vamos a activar, ¿sí? Para poder elegir el color deseado. Y vamos a escoger el color deseado. Por ejemplo, yo voy a elegir este rosa. Y si se dan cuenta, aquí ya me cambió. Cambió también aquí las barritas que están arriba de nuestros accesos directos de la barra de tareas. Y bueno, ahora vamos a ver nuestro menú. Y miren, aquí ya cambiaron. Ahora vamos a cambiar lo que es el color del fondo. Esto lo vamos a hacer bajando. Vamos a activar esta casilla. Y ya se nos cambió el fondo. Si se dan cuenta, también nos cambia el color de la barra de tareas. Aquí está. ¿Ok? Y bueno, ahí está. Más abajito trae otra opción donde dice, hacer que inicie la barra de tareas y el centro de actividades sean transparentes. Esto no quiere decir que nuestra barra de tareas ni en nuestro menú se van a poner glass. No. Van a tomar un tono semi-transparente nada más. Lo vamos a activar. Y aquí están los cambios. Es nada más semi-transparente. No es transparente totalmente. Yo ahorita les voy a mostrar cómo pueden hacerlo transparente totalmente. Bueno. Nos vamos a pantalla de bloqueo. Aquí, esta es la pantalla que al iniciar nuestra computadora se nos muestra de principio. Aquí ustedes van a poder cambiar el tema. Pueden elegir uno de los que trae por default. O aquí pueden poner en imagen. Se van para acá abajo. Y aquí le dan en examinar. Buscan en su computadora su fondo. Ustedes elijan y lo aplican. ¿Ok? Si se les va a cambiar. También aquí pueden poner algún dato curioso que quieren que les aparezca también en esa misma pantalla. Y pueden poner alguna aplicación de las que vienen aquí. ¿Ok? Bueno. Tema e inicio. En inicio ustedes lo pueden poner así como lo tengo yo. O ya ustedes lo pueden configurar a su gusto. Ya cerramos esta ventanita. Que ya no nos va a funcionar. Y ahora lo que vamos a hacer para que nos cambie nuestro color en la barra de tareas a Glass. Porque cabe aclararles que todavía los creadores de los programas para poder modificar temas, pues no han actualizado estos programas para que podamos ponerles imágenes a la barra de tareas ni al menú contextual. Lo único que le he podido cambiar a este tema fueron las partes de aquí. Ustedes se dan cuenta que es la bandeja de notificaciones, estos cuadritos y algunas cosas del reloj de la barra de tareas. Bueno. Pero para hacerla totalmente glacia, a ustedes no les gusta con color, para esto nos sirve el programa del style tab, que es el que nos hace cambiar al menú de inicio. Le vamos a dar un clic. Ustedes están viendo que así me sale aún instalado mi tema. No se preocupen para que se visualicen las imágenes que yo les he dejado. Le vamos a dar un clic derecho, propiedades. O también lo podemos hacer desde aquí, desde la OR, le damos clic derecho, propiedades. Se nos va a abrir esta ventanita. Nos vamos a ir a donde dice apariencia y vamos a elegir la primera opción, que es esta. Aquí a ustedes no les va a aparecer la OR que yo tengo. Les van a venir nada más estas, pero ustedes le van a dar en añadir y van a buscar su OR, la que ustedes quieran, en su computadora. O también en mi canal, ya les he dejado las off, les he dejado muchas cositas de Mocmo, incluyendo un tema de Icon Packager, los skins que ustedes están viendo. Sí. Bueno, la buscan, la seleccionan y la ponen aquí. Una vez que ya esté aquí, la seleccionan también. Bien, ahora, para hacer la barra de tareas transparentes, nos vamos a ir a esta segunda opción. La vamos a seleccionar y aquí, de este lado, también aquí pueden ustedes cambiar el color de su barra de tareas, ¿eh? También le pueden poner cualquier otro color que a ustedes les guste. Lo pueden cambiar desde aquí y se les va a abrir la gama de colores y ya la eligen. Pero si la quieren totalmente transparente, vamos a bajar esta palanquita hasta el cero y le vamos a dar en Aplicar y en OK. Y bueno, como ven, ya está totalmente transparente. Se ve bien bonita. Vamos a abrir nuestro menú contextual y vean, aquí ya están las imágenes que yo les he dejado. Aquí le pueden dar un clic y les van a salir las opciones. Acá también, aquí nos van a salir todos los programas. Le damos un clic. Este es el segundo menú, el extendible. Lo debemos a cerrar. Ay, perdón. Aquí lo tienen. Y este es el menú de inicio que yo les he dejado. Le voy a dar un clic derecho. Este es el menú contextual. No se aplica a la imagen que yo les dejé, por lo mismo que les comentaba. Pero nada más nos cambia a color rosita el color de las letras y todo eso que yo le he cambiado. Aquí nuestras ventanas se van a visualizar de esta manera. Yo le he cambiado los botones. Los hice un poquito grandes porque, bueno, a mí así me gustan. Les he cambiado estos botoncitos. Las selecciones, si ustedes se dan cuenta. Miren bien. El color de las letras. Los botoncitos. Aquí estos botoncitos al pasar el cursor se pone un corazoncito. Las flechitas. Esto que ustedes están viendo aquí. Es la imagen del menú que yo les he dejado también en el menú contextual. Que, como les digo, no se visualiza ahí. Pero aquí lo pueden ver. Ese es el menú. Que otra cosa más. Me está calentando. Estas son las imágenes que se ven en las carpetas. Más bien la imagen que yo les puesto de fondo. Que se van a poder visualizar con el programita de Explore Framework. Que ya les comentaba anteriormente. Si ustedes le dan en íconos pequeños, la imagen va a cambiar. Si le dan en íconos grandes, nos cambia a esta. Si usted, si queda seleccionado algo, se va a visualizar de una forma rosita. De un color rosita, perdón. Así como este de aquí. Y bueno, también si se dan cuenta, mi cursor ya cambió con el tema. Porque es el que incluía el tema. Es el cursor de Mocmo. Este cursor también hay uno por ahí en la web. Pero no es el mismo. Este yo lo creé. Y se lo apliqué a mi tema. ¿Qué otra cosita? Déjenme ver qué más cambia. Estos iconitos de aquí. Pues yo les he puesto unos cuadritos. Apenas se alcanzan a ver. Pero yo les he puesto unos cuadritos de colores. Que por ejemplo, es donde tenemos nuestras redes. Este iconito de aquí donde está Mocmo. Es la bandeja donde se guardan nuestros títulos de nuestras aplicaciones. O sea, cuando los ocultamos. Pues se presenta aquí una flechita. Yo le puse una muñequita. Y si lo abrimos, miren qué bonito se visualiza. Así es como se ve. Y nuestro reloj. Que vendría siendo este. Como les decía anteriormente. En el canal de mi amiguito. Van a encontrar un programa para poder modificarlo. Si gustan. A la apariencia de Windows 7. Pero yo lo dejo así. Porque la verdad a mí me gusta. No sé. Me gusta. Aunque se ve un poquito grande. Pero a mí me gusta el diseño que trae. Y bueno. Le he cambiado el color de las letras. El color de aquí. Y bueno. Muchas cositas que le he cambiado. Así les va a aparecer a ustedes. También en Google Chrome. Les van a cambiar algunas cositas. Su barra de búsqueda por otro color. Las Scrubbats. Que son estas barritas de subir y bajar. También les cambia. Nos vamos a ir a panel de control. Y aquí también les he dejado algunas imágenes. Han cambiado los colores. Si seleccionamos algo. Y nos sale por ejemplo. Un cuadrito de información. También se lo he cambiado al color rosita. Ahí está. Las letras. Y se ven rositas. Y apenas alcanzan a ver. Los cuadritos para la selección. Y perdón. Si omito alguna cosita. Pero bueno. Que son tantas cosas que le cambié. Que bueno. Que espero que les gusten. El tema está muy padre. También el cuadro de selección de aquí. Del escritorio. Miren. Se los he dejado en rosita. Con una orillita blanca. Se nos cambia la papelera de reciclaje. Por ejemplo. Así se ve vacía. Si yo. Voy a crear una cartita. Y así se ve llenita. ¿Ven? Bueno. También. Algunos programas. Las ventanitas se visualizan muy bonitas. Por ejemplo. Les voy a mostrar. El Photoshop. Así se muestra la ventanita. Como está. Miren. Se ve bonita. Bueno. Es donde veo. Se ve bonita. Se ve bonita. Y como ven. Aquí ya se abrió mi programa. No puedo cerrar. A ver. Esto lo hice para que vean que funciona todo. También. También. Ahorita ya quité la cortinita. De aquí de. Que tenía yo de skin. Para que ustedes puedan ver. Como se ve la barra de tareas. Totalmente transparente. Así. Bien. Bien bonita. Aquí está el icono del. Volumen. Que sería este. Nuestro reloj. Nuestra bandeja. Y bueno. Todo se visualiza así bien padre. Bueno. El tema. A mí me ha gustado mucho. Espero que a ustedes también. Recuerden. Que aquí están los programitas. Está el parche. Y está el. Explore Flamers. Para que. Ustedes los instalen. Es muy fácil de hacer. Aquí en el. Explore Flamers. Ustedes. Les he dejado una imagen. Bueno. Esta captura. No la hice yo. La hizo el chico. De donde lo descargué. Pero aquí se las comparto. Yo también. Que es para que vean. Que opciones. La que deben ustedes. De seleccionar. No seleccionen nada más. Nada más esa. Y luego le dan en siguiente. Continúan con su instalación. Lo que tienen que hacer. Para instalarlo. A este programa. Le van a dar. Clic derecho. Ejecutar como administrador. Se les va a abrir. Las ventanitas. Con las opciones. A todas les dan permiso. Les dicen que sí. Cuando les aparezca esta ventanita. Que está aquí. Pues seleccionan la deseada. Le dan en instalar. Una vez terminada la instalación. Reinician su computadora. Y ya va a quedar. El programita instalado. El programita instalado. También. Con el parche. Vamos a abrirlo. Lo primero que tienen que hacer. Es irse a este programita. Que dice. UXTMPatch. Le van a dar. Clic derecho. Ejecutar como administrador. Le dan permiso. Les va a salir esta ventanita. Ustedes aquí checan. Que tenga ceros. Estén estos tres ceros aquí. Únicamente eso. Y lo cierran. ¿Sí? No hacen nada más. Se van a su parche. Le dan clic derecho. Ejecutar como administrador. A ustedes les va a parecer. Que no está parchada. Le dan en siguiente. Siguiente. Instalar. Reinician su computadora. Y ya habrá quedado. Parchada su PC. ¿Ok? Bueno. Eso es todo lo que tienen que hacer. Para aplicar. Estos. Este. Estos programitas. Y se les visualicen. Así bien bonitos. Sus temas. Y lo demás. Pues lo pueden ver. En el canal de mi amiguit. Bueno. Pues eso es lo que yo les he compartido. El día de hoy. Espero que les guste. Por favor. Si tienen algún comentario. O alguna duda. Más bien. Déjenmelo en los comentarios. En cuanto yo lo vea. Les voy a contestar. Más adelante. Voy a subir otros videos. Acerca también de Windows 10. Yo no me despido. Nos estaremos viendo muy pronto. En otro próximo video. Si Diosito me lo permite. Que estén muy bien. Bye bye.